Uno de los creadores del cómic Asterix el Galo, Albert Uderso, murió en la ciudad francesa de Neuilly por un ataque al corazón a los 92 años de edad. Albert Uderso murió mientras dormía en su casa de Neuilly de un ataque al corazón no relacionado con el coronavirus. Llevaba varias semanas muy cansado, afirmó su yerno Bernard de Coisi. El fallecimiento del artista fue confirmado por el presidente del instituto René Gossini y antiguo editor Aimardou Chatenet. Uderso creó junto a su amigo René Gossini el personaje que tras 60 años de su creación ha vendido 380 millones de copias en al menos 111 idiomas. Los personajes han sido retomados por películas, caricaturas, juguetes, videojuegos y más. Las aventuras de Asterix y Obelix son reconocidas como uno de los cómics más célebres del mundo, que junto con la historieta belga Tintín de Ergué son unos de los más influyentes del género.